Oración a San Alejo para dominar y atraer a tu pareja de regreso a tu lado. Comencemos. Amado y bienaventurado San Alejo, Tú, que eres el símbolo de amor, Tú, que eres señal de vida entre los hombres del Señor. En esta oportunidad, vengo a Ti a suplicar a que me ayudes a amansar a mi pareja. Permíteme controlar sus pensamientos, emociones y sentimientos. Dame la sabiduría para poder dominarle. Tú, poderoso San Alejo, que todo lo sabes, Aleja esa rebeldía que le acompaña y no nos deja ser felices. En este día, pido tu amparo y tu ayuda para que Menciona el nombre de tu ser amado. Cambie y me permita tener el control sobre de él. Que desde ahora pueda ser controlado por mí. Que me permita conocer lo que piensa, lo que quiere y por lo consiguiente pueda cumplirle. Te ruego que amances el espíritu de... Menciona el nombre de tu ser amado. Que sea alguien completamente nuevo. Que pueda sentir y vivir rodeado por el amor que le ofrezco. San Alejo, te pido que mi pareja venga a mí, Con la intención de quedarse. Gracias a tu intercesión y mediación que te pido. Que así sea. Amén. Comenta la frase Dominado a mis pies Para finalizar con esta sesión Comparte el conocimiento Y divulga nuestra palabra El universo estará a tu favor El universo estará a tu favor. El universo estará a tu favor. Gracias.